Hola, bienvenidos al sorteo del Chuntico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chuntico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 5. 5, continuamos con nuestra segunda balota, es la número 8. Vamos por la tercera balota, es la número 9. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número 7. 58.97 es el Chuntico Noche para hoy miércoles 2 de febrero de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chuntico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.